La carrera investigadora es una carrera exigente y una carrera en la que el que se desbanca un poco pierde el ritmo y hay mucho furor por publicar mucho, por conseguir proyectos. Entonces, el aspecto de la mujer que cuida, que tiene cargos de hijos o personas mayores, porque no nos olvidemos que las mujeres tenemos una época en la que nos tenemos que encargar de los niños pequeños, pero luego también nos tenemos que encargar de los padres y de las madres. Entonces, es un aspecto muy difícil el conciliar y eso se ve reflejado en cómo va cayéndose, va goteando el número de mujeres a medida que subimos en el escalafón en la carrera investigadora, en lo que se le llama el techo de cristal. Si hubiera más referentes, el primer aspecto que yo creo en el que tendría influencia sería en el de normalizar entre niños y niñas en edades más tempranas que la carrera científica puede ser una carrera tanto masculina como femenina. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que no hay un número suficiente, no hay parida en algunas carreras científicas, sobre todo las más relacionadas con la ingeniería, las tecnologías, la física, las matemáticas. Entonces, obviamente, si sube el número de estudiantes de niñas en la carrera científica, debería de haber más mujeres en los altos escalafones. Sin embargo, en otras carreras de ciencias en las que hay más mujeres, como podría ser a lo mejor la biología o las ingenierías relacionadas con las biocosas, que hay más mujeres, tampoco hay más catedráticas. Entonces, el tema de los referentes es muy importante, es muy importante para romper estereotipos, para animar a las mujeres a estudiar carreras científicas, porque están muy relacionadas con los puestos de trabajo del futuro. Y con respecto a la carrera investigadora, hay que hacer más, no solamente mostrar referentes, hay que hacer más para intentar romper ese techo de cristal que existe en carreras incluso en las que hay un paridad en el número de mujeres y hombres. Es muy importante, porque es todo ese bagaje subliminal, que dices, bueno, en casa las tareas se reparten, pero es que es mucho más que eso. Entonces, el lenguaje, cuando una niña es líder, no es líder, es mandona. El chico sí es líder, o tiene iniciativa. Ese tipo de características que nosotras hemos heredado por nuestra educación, pues también hay que empezar a quitárselo. Sí que creo que ya estamos haciendo bastantes políticas, bastantes acciones, bastantes actividades, como para que hoy por hoy en los centros educativos, niños y niñas no escuchen por parte de sus docentes, las niñas no son buenas para las matemáticas y los niños sí. Yo creo que ya estamos haciendo suficiente concienciación y labor social para quitar esa lacra. Pero hay todavía mucho trabajo que hacer con respecto a la autoestima de las niñas y el lenguaje, por ejemplo, juega un papel fundamental. Esos dichos que sí que calan, o esos estereotipos que sí que calan, la falta de referentes femeninos en los libros de texto, en las profesiones de las mujeres que rodean a las niñas y a los niños. Si no lo ven, de manera subliminal parece que no es un tema de mujeres. Entonces hay mucho trabajo por hacer.